Sin duda alguna el mundial de Qatar 2022 nos ha traído varias sorpresas Victorias inesperadas, derrotas sorpresivas y demasiadas emociones Pero te imaginas si llegara a ocurrir un apocalipsis zombie Para saber esto y como poder sobrevivir Quédate hasta el final del video y ahora si comencemos Qatar es un país que cuenta con un poco más de 2 millones de habitantes Y una gran parte es un extenso desierto En este caso un sitio seguro si llegara a ocurrir un apocalipsis zombie Serían los rascacielos Un lugar bastante alto Seguramente con alguna tienda donde puedas conseguir suministros que puedan serte útiles Eso dependerá del tiempo que pretendas esconderte Ya que estos ascensores necesitan un mantenimiento Y si llegara a ser el caso estarías atrapado de por vida Es más probable que ni siquiera llegues a subir a un rascacielos Porque las personas con demasiado poder como son los jeques Seguramente sería el primer lugar a donde irían Ya que los rascacielos en su mayoría tienen helipuertos Otro lugar serían los estadios Como el 974 El estadio de Al-Bahid O el Califa International Stadium Quienes tienen unas estructuras bastante altas Algunos cuentan con restaurantes Planteado de esta manera un estadio sería un sitio seguro Siempre y cuando no hayas cedido algún partido En ese estadio o de lo contrario No tendrás salida Puede que no mueras destrozado por los zombies Pero si el riesgo es ser aplastado por una estampida ¿Cuál sería el mejor lugar donde podrías esconderte? Déjamelo saber en los comentarios El armamento es algo que países como Qatar pueden conseguir Sin ningún problema Con tanto poder económico No tendrían problema en defenderse Sus militares cuentan con un armamento muy moderno Sin embargo en el caso de nosotros Y me incluyo Sería muy difícil poder defendernos de esta manera No me quiero meter más en este tema Pero si te dejo la siguiente pregunta ¿Cómo harías para defenderte de los zombies? Ahora llegamos a una parte que muchos están esperando ¿Qué pasaría con los futbolistas en un apocalipsis zombie en Qatar? ¿Cristiano Ronaldo podría sobrevivir mejor que Messi? En este caso es muy probable que Messi, Neymar y Mbappé Sean salvados por los Qataris Quienes prácticamente son los dueños del Paris Saint Germain Quienes tienen un vínculo bastante cercano Los otros futbolistas como Bale, Sterling E incluso el mismísimo Cristiano Ronaldo Quienes son rápidos y fuertes Podrían llegar sin ningún problema A un sitio seguro Si te gustaría ver una película de futbolistas zombies Te dejo el link aquí arriba ¿Cuáles futbolistas según su condición Podrían llegar a sobrevivir? Otra pregunta Si te tocaras salvar a Lionel Messi O a Cristiano Ronaldo en un apocalipsis zombie ¿A cuál escogerías? Ya para terminar me encantaría leer tus opiniones ¿Qué ideas, películas les gustaría que hiciera? Y además te hago otra pregunta ¿Qué equipo de futbol ganará el Mundial de Qatar 2022? Déjame tu opinión en los comentarios Y nosotros nos vemos Hasta la próxima entrega Kratz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!